La senadora de la República por el PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, señaló se debe dejar en claro qué pasará con Michoacán en este año y meses que aún le quedan en el cargo a Fausto Vallejo Figueroa tras el anuncio de una nueva ausencia por cuestiones de salud. La culpa es qué vamos a hacer con Michoacán, que todavía le queda un año y diez días de gobierno o un poquito más y necesitamos que el gobierno siga haciéndose en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad. Yo creo que lo que más importa es cómo soportar el Estado para que siga caminando, no puede paralizarse. Cocoa Calderón dijo desconocer si el anuncio del mandatario está relacionado con un supuesto video que relaciona a uno de sus hijos con el crimen organizado. En caso de que eso sea cierto, yo creo que la autoridad federal tendrá que insistir en estas investigaciones, en estas detenciones que ha ido haciendo y tendrá que hacer su camino. Opinó que la autoridad federal deberá realizar su trabajo como lo ha venido haciendo. Finalmente, si se le han ido demostrando elementos de prueba, pues tendrá que caminar la autoridad federal como lo ha ido haciendo en algunos casos. La legisladora indicó que después del apoyo del gobierno federal, ahora la tarea debe recaer en el Congreso del Estado, que deberá diseñar una estrategia social para que Michoacán pueda seguir avanzando. Sí creo que hoy le toca al Congreso del Estado diseñar un sistema de seguridad que tenga que ver con la participación de la ciudadanía formal, que tenga que ver con el orden, que tenga que ver con esta parte que yo he insistido, que yo no sé si tenga que ver desde educación, desde salud, que tenga que ver con la reconciliación. Concluyó, el apoyo de la federación ha contribuido para que Michoacán se levante y no se paralice, aunque el Estado necesita recobrar más fuerzas para caminar solo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.